De una pequeña, de abasura, cantaba a ti, y los joyas del mar Allí en escondido, de rojo subido, de sus pequeñitos, no verán jamás Tanto su cara, de rapido, volaba a leer, y por su libertad Pueblo con greco, tocó la guitarra, y la tortuguita, se puso a cantar Quiero volar, 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 lanzar en el mar, hacia una luna Quiero volar, 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 soñar Pueblo conmigo, quiero de amor, donde a mis hijos nos cuida el sol Quiero ser libres, que nada te hagan, quiero meterle su intención Quiero ser libres, que nada te hagan, quiero meterle su intención Como gaviota, quiero volar, 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 soñar en el mar, hacia una luna Quiero volar, 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 soñar Con todo el tiempo, mi hermoso en el suelo, porque la ola la llevara al mar Sigo pensando, tal vez a mi vida, que el hombre le entregue, su poña amistad. ¡No les escucho, Claudio! Quiero volar, 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 volar en el mar, así una mujer. Quiero volar, 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 volver soñar. Porque es que tengo vida, quiero el amor contra mis hijos. Nos cuidado, ay, que el GPS vive, que el municipio es su repentinio. Que el riot vive, que el no habitue, que el municipio es su imperfección. Así es como la viola, quiero volar, 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 comenzar el mar, hacia una nube, quiero volar, 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 como de soñar. Un poco de soñar, un poco de soñar, un poco de soñar.